Bueno, señoras y señores, esto es Desercajado, son las 12 en punto tiempo del Centro de México. Hoy día 25 de enero del año 2024, mientras está disfrutando Jay-Z, síguela pasando poca madre, sigue viendo tu video y yo me voy porque tenemos, porque tenemos... Se está armando la cámara, yo no fui papá, yo no fui, vamos a empezar pues. Ahora sí se arma la cámara, señoras y señores, es un placer estar completa y absurda. Este sábado 27 de enero desde las 7 pm, noche explosiva de boxeo, Alan Rey David Picasso contra Eric Luis. Y la pelea estelar, John Ryder contra el mexicano Jaime Munguía. Noches de acción en Caliente TV. Sábado 27 de enero, 7 pm, sintoniza y vive la emoción, aquí en Caliente.tv. Bueno, como les dije hace rato, 12 en punto, tiempo del Centro de México. Hoy es 25 de enero del año 2024. Basurto, ¿dónde andas, mi hermano? Allá en Phoenix. No te escucho ni madre. Estás muteado, güey. Quítale. Listo, burrito. ¿Me escuchas? Te mando a cubrir, cabrón, y la tienes que cagar al principio. Saludos desde Phoenix, Arizona, burrito. Estoy justamente afuera de la tienda oficial de los Souls de Phoenix. Oye, Basurto, ya te voy a dejar hablar, nada más dime una cosa. ¿Así te imaginabas los Estados Unidos? No, la verdad no, eh. Me los imaginaba más bonito. No, no es broma, no. Adelante con tu reporte. Mande. Adelante con tu reporte. Ah, gracias, burrito. Mira, nos encontramos enfrente de la tienda oficial de los Souls de Phoenix, que está justo al lado del Footprint Center, donde juegan los Souls de Phoenix como local, y también donde será la pelea el día sábado, 27. John Ryder contra Jaime Munguía es la pelea estelar. Pero a partir de las 7 de la noche, usted, a través de nuestro sitio oficial, caliente.tv, podrá seguir en vivo también la pelea de David Rey Picasso, nuestro presidente en la People's League, en el equipo de Emperors FC, donde Ponchito Vera también forma parte como entrenador. Y a mi lado derecho tenemos a escasos 100 pasos el estadio de los D-backs en la MLB, el Chase Field Center. Así que, burrito, esto está rodeado de inmuebles deportivos. Si a usted le gusta el deporte, esta es una excelente locación para vivir y presenciar muchos acontecimientos en el mundo del deporte. Está bien, mi querido Basurdo. Gracias por tu reporte. Seguiremos contigo en los diferentes espacios aquí en Caliente TV. Muchas gracias. Y, bueno, pues es hora de presentar a un hombre que nace un 16 de septiembre del año 1969. ¿Es correcto? Correcto. Él tiene 54 años, es virgo y él es Hernán Cristante. Mi hermano, ¿cómo estás? Un placer, muy bien. ¿Lo dije bien todo? Hernán, bienvenido. ¿Te sorprendiste? Oye, mi hermano, ¿tú no crees en ese rollo de los signos? ¿Cómo es un virgo? Como yo, no sé. ¿Pero crees en esas cosas tú? No que creas. Podés tener cierta... ¿Qué dice un poquito a un virgo? Ordenado. Ordenado. Leal. Leal, es frontal. Sí, sí. Acomplejado con la ética y la moral y juicioso sobre eso. ¿Eres una persona que... ¿Eres voluble que ante las críticas te molestan las críticas? No. ¿O las dejas pasar? No, 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 normal. Aprendes, aprendes. Al principio molestan, siempre. Hasta que empezás a entender qué tipo de críticas son, de dónde vienen, quién... ¿Quién las dice? ¿Quién habla? Y ya aprendes de eso. Entonces, nada. Bueno, antes que nada, pues no puedo dejar a un lado a mi hermano. Burrito. Oye, ya no me hace que... ¿A mi hermano se llega? De nuevo, de nuevo. Ya habíamos platicado unos minutos. Oye, la verdad, muy, muy mal este basurto al no decirte, papá, ya estoy aquí. Sí, papá, soy Paquito, no haré travesuras. Papá, estoy en los Estados Unidos. Logré cruzar la frontera sin papeles. Sí, porque no tiene visa. Verdad, no tiene visa ese güey, el gordito que viste acá. ¿Cómo lo cruzaron? ¿Eh? No, no den el tip porque se le va a llenar de gente acá. Un pollero lo cruzó ahí por Tijuana. Amigo de Emilio Hank, mi hermano. No, a ver, ustedes se conocen por lo que veo, ¿no? No, pues estamos platicando, charlando, charlando de... A ver, yo te digo algo y a ver, no es porque esté aquí nada. Para mí sí es de los mejores porteros extranjeros que ha venido a México. Pero por muchos. Al nivel de celada, ¿eh? Está entre los cuatro mejores porteros que han estado en México. Porque tú que eres fan de Nahuel Guzmán y ahí te la paso. ¡Ay, Nahuel, no mames! Es un arcazo. Yo digo que estoy entre los 150 mejores arqueros argentinos que llegaron a Toluca. No, pero tienes que querértela un poquito porque sí fuiste un dolor de huevo. Porque le parabas todo a mi equipo, güey, a la América. Y fuiste un arcazo. También me enchufaron siete. Ahorita que llegó, le digo a Cristal, le digo, ¿sabes qué? Tú no has de poder dormir con aquel penal que te tiró en el Azteca. Y, guau, que pegó en el poste y rebotó hasta media cancha. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo muy bien. Creo que es de los pocos que falló Cuauhtémoc. Sí, no era un tipo que fallaba, cambiaba muy bien. ¿Qué hacía goles? ¿Cuánto? Me hizo uno. ¿De casualidad? De casualidad. Con la monoba. ¿Cómo fue esa vida de chamaco allá en La Plata donde naciste? Bien, agradable. Muy, con mucho sentido de libertad y de pertenencia al barrio. Andabas en bicicleta todo el día, llegabas de la escuela, comía. Papá tenía que dormir la siesta un rato porque trabajaba desde muy temprano, entonces había que dejarlo y disparábamos con mi hermano. O con los amigos del barrio, nos poníamos a jugar a la pelota, treparar. ¿Cuántos hermanos tienes? Una hermana mayor que yo y un hermano menor. Porque tú eres del sábado, del chavito de medio. Sí, de sufrido. De chavito, entonces eras futbolero, como mucho amigo. Sí, era futbolero, pero me gustaban todos los deportes. ¿Hincha de quién eras? No era gimnasia de Grima de la Plata. En realidad siempre tuve una dualidad. Mi papá muy hincha de estudiante, el clásico. Y mi abuelo hincha de gimnasia, pero como nunca fueron estos seguidores, no, hay que ser de acá, no podés. Íbamos a ver gimnasia, íbamos a ver estudiante. Entonces nunca tomé ese papel de hincha absurdo. Absurdo, apasionado. Sin ese radical. Exactamente. Entonces cuando estudiante estaba en primera, iba a haber más estudiantes que a gimnasia, con mi papá, con mi tío, con mis primos. Pero siempre me gustó algo de gimnasia. Y era ese sentido de familia que la tragedia lo abrumaba a gimnasia. La segunda categoría, la B, nunca salían campeones. Creo que eso me apegó un poquito más. Y amigos de mi barrio, que eran muy hinchas de gimnasia, íbamos a la cancha con ellos. Ahora tú, de hecho, Vitor, te decías que jugabas con tus cuates. Sí. ¿Siempre eras el que...? ¿Yo soy el portero? No. Nunca en el barrio jugué en la portería. ¿Qué te gustaba jugar? De contención, volante. Encantado. Pero es que digo algo burro. A ver, tú lo debes de saber bien, Hernán. Casi a nadie le gusta jugar de portero. A los huevones nos gusta cuando ya estamos... Yo soy el portero porque me canso. Pero a los niños nadie dice... ¿Quién se pone el portero? A mí me encantaba la portería. Me apasionaba. Pero desde que tengo uso de razón, memoria. Pero iba a jugar serio. O sea, para el equipo del barrio había instituciones. Eran sociedades anónimas donde tenían sus equipitos. Entonces vos ibas y participabas ahí en una categoría. Y yo jugaba de arquero ahí. Pero iba a jugar al barrio, iba a jugar con gente más grande. En mi escuela. Todo jugaba en el medio. La portería lo tomaba como algo más serio. No sé por qué. Ahora, empiezas a crecer, mi querido Hernán. ¿Y qué es lo primero que puedes hacer en lo que es el ambiente del fútbol? ¿A los cuántos años te empiezas a involucrar un poco más en este deporte maravilloso? 15, 14. A los 15 años. 15, 14. O sea, siempre jugué. ¿Te llevó tu papá? Sí, siempre me llevaba. Y ahí... Después, cuando ya estás a los 15 años y empezás a pertenecer a unas fuerzas básicas de un club formal como gimnasia, no, no, hay que tomarse el camión porque los tiempos son distintos. Mi papá trabajaba, no podía llevarme siempre. O iba en bicicleta. Era muy fácil andar en bicicleta en mi ciudad en aquella época. Muy tranquilo. Sí, una ciudad linda, trazada, muy agradable. Y también el transporte, el transporte público era muy sano. Hernán Cristante viene de una familia media, baja. Media. Media de trabajadores, de superarse, de estudiar, de... Un papá que hizo carrera, pero era empleado de un par de empresas, después se asoció con alguien más para experimentar en cerramientos de aluminio y todo eso. Bien. Pero siempre el trabajo, siempre el esfuerzo, siempre mi abuela y mi abuelo, bueno, los cuatro, tenían su huertito, lechuga, jitomate, hibos, gallina. Sí, esa vida me gustó mucho. Oye, Hernán, ¿a qué edad ya tú dices si quiero ser futbolista profesional? No, no. Cuando fui a gimnasia a los 14 años, ya mi idea era esa. Pero había una concepción en mi cabeza. No era el ser un jugador profesional para superarse, sino era tratar de seguir disfrutando lo que hacía para ver si podía llegar. Y mi papá sigue estudiando, sigue estudiando, sigue estudiando. El día que tengas que decidir sobre una de las carreras, lo hará. Pero no pierdas el ritmo del estudio porque eso te va a dar otra cosa. Ahora que hablaban de pelea, mi papá siempre me buleaba con el tema de... Mirá que los jugadores de fútbol están en un rengloncito arriba de los boxeadores, me decía. Sin faltarle el respeto al boxeador, porque no era real, pero era una forma de picarme para que yo supiera que tenía que estudiar. Es lo que, por ejemplo, platicábamos el otro día que vino un chavito que va a estar en el DRAP de Estados Unidos, que es lo que me gusta de Estados Unidos, que para tú entrar a ser un futbolista y tener la beca, también tienes que andar bien en la universidad. Porque si no, volvemos a lo que estamos diciendo con todo el respeto a la gente que boxea, lucha o todas esas cosas. Porque también es un mundo que se gana su lana honestamente y lo han hecho bien. Estados Unidos tiene un patrón de acción que es mucho más afable trabajar de esa manera o poder estudiar con la competencia profesional o semiprofesional. Cuando yo empecé, y a los 18 años empecé a estar en la selección, en la juvenil, tuvimos un mundial en Arabia, después tuvimos un viaje por Japón, nos fuimos por todos lados. Entonces, en aquella época, por más que llegabas con una constancia a la universidad, te decían... Mucho gusto, ¿no? Es presencial, necesitas... Había materias que había que cursarlas sí o sí. Y por más que uno hacía el esfuerzo, imposible. ¿Cuándo debuta Hernán Cristante ya como profesional y en qué equipo? Gimnasia de Grima de la Plata fue en el año 89, partido no oficial. Y en el 90 ya hubo partido oficial. ¿Qué edad tenías, Hernán? Veinte años. Veinte años. Sí, diecinueve, veinte. Veinte. ¿Tú te imaginas su llegada cuando debutó Hernán Cristante en ese equipo de donde eras y que tenías tus amigos que eran más fanáticos que tú de chavillos y ven a su brother ya debutando? Puta, ¿hace cuenta que llegó Mickey Mouse? Los llevaron a Disneyland. Llegó Mickey Mouse. Eran fanáticos y puta, tú jugabas ya ahí, qué maravilla. Y decían, puta, nos va a debutar al estadio, puta, que mi brother es el titular. El día que jugué mi primer partido, estaban todos los del barrio, incluso hasta el almacenero, estaban atrás de la portería y muchos no eran de ese equipo al que le iban, de ninguno de los dos o del rival. Y estaban todos prendidos atrás, nani, nani, me gritaban. ¿Cómo te llamas? Nani. ¿Nani? Nani, sí. Ese apodo sale de mi hermana porque mi hermana me cargaba en brazos cuando yo era bebé y no le salía a Hernán, entonces le salía a Nani y quedó nani. Oye, nani, y dime algo. Yo hoy día, Hernán, ¿nani te dice nani? Sí. ¿Pero jugabas de fútbol? Muchos de mis ex compañeros me dicen nani, acá de Toluca, el masajista. ¿Te podemos decir nani aquí en Caliente? A mí no me molesta. Con todo respeto. No me molesta, no, para nada. Pero, por ejemplo, un cardoso. Es algo que lo tomo con cariño. Un cardoso, un lampón como mi amigo Stite. Sí, sí, también. No, lo adoro, así le digo, de verdad. Sí. Ahora, ¿jugaste cuánto tiempo allá en Argentina y cómo es el momento donde se presenta esa oportunidad de venir a México? Tres años jugué, en el 93 van a verme de acá de Toluca. ¿Te acuerdas quién fue? Un par de directivos. No, nunca me dijeron qué directivos estaban. Pero sí había representantes que estaban ligados. Operaban. A mí que es muy bueno para eso. ¿Tú te acuerdas quiénes estaban en aquella época? ¿Qué año llegas a México? 93. No sé si Rafael Lebrija. No, no, no. En aquella época estaba don Jesús Fernández del Cojo de presidente. Estaba Corona. Había una mesa directiva muy amplia de mucha gente. Yo me acuerdo de aquel equipo. Fernández. Estaba Balton Rata. ¿Cuáles son sus cuatías? Eso fueron anteriores. No, no, no. Jugaron anteriores. Estoy hablando de los 70. Sí, pero después quedaron de directivos. Pero cuando yo llegué estaban cambiando esa mesa directiva. Los Agües, estaba el señor Sánchez. Había mucha gente de mucho prestigio. Se movían, pero yo nunca me enteré quién fue. Sí, Norberto Paciulo, que era el preparador físico de acá, me había tenido a mí en gimnasia de Grima de la Plata. O sea, él te recomendó de alguna otra manera. Entonces, él recomienda, me van a ver, justo estábamos jugando, habíamos terminado de jugar un torneo internacional, que por primera vez gimnasia jugaba y habíamos llegado a la semifinal. Quedamos afuera con, no me acuerdo si fue Olimpia de Paraguay, a penales. Después jugamos partido por la Copa Bicentenario, que sale campeón por primera vez gimnasia. Y sí, deciden traerme, comprar. ¿Algún día tú te llamaron a la selección? Sí, sí. Hablo de la grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Jugué la Copa América en el 95. Pero, yo desconocí a tú. No importa, no importa. Jugué hace la Copa en el 95. ¿Cómo te fue? Me fue regular. ¿Por qué la del 94? La del 93 fue la de... La del 93 fue la que México llega a la final contra Argentina. Y Matiscuta nos mata con dos. Por culpa del potro Gutiérrez. Pinche Gutiérrez. Siempre la culpa, la tiene nadie. El defensa, el más malo. México dio un partidazo. Sí. Dio una buena Copa hasta llegar por ustedes. Aspe estaba en esas elecciones. Aspe es tu compañero. México tuvo buenas participaciones. Y esa fue, para mí, excelsa. Estaba Jorgito Campos. Porque Campos, Claudio Suárez. Había una selección con mucha identidad. Después de eso cambian el técnico. Y pasarela toma en el 94. Y me convocan a mí en el 95. Porque yo estaba en Platense. Yo tuve un primer año acá regular. ¿En Toluca? En Toluca. Me fractura. Para no brincarnos tanto. Nada más, dime una cosa. Cuando llegas a México ya y al Toluca, ¿ya conocías tú México, el país? No, no. ¿Cómo fue? Nárranos un poquito esa llegada a México. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te trataron? Llegaste a un club importante que fue exitoso. Bueno, no es protagonista. Pero creo que en esa época empezó a tener títulos. Empezó a ganar. Ganarle a Toluca era una cosa espectacular. Es muy interesante la historia de Toluca. Cuando yo llegué tenía 20 años que no salía campeón. Le costaba entrar a las liguillas. Ese año entramos a una liguilla contra la América. Pero choco con Paco Uribe. Yo había tenido una lesión anterior. Ahora te voy a contar mis sensaciones. Porque esta parte termina siendo importante. Me fractura. Pedro Pineda en un partido de reserva. Pedro Pineda, el de la América. Pietro Pineda, el que se fue luego de Italia. Se fue a Italia. Él venía de... O sea que estamos hablando que aquí llegaste de 24 años. 23. 23. Cumplía 24. Y nada. Le pido al técnico, déjame jugar en reserva y voy a la banca. No hay ningún problema hasta que me conozca. Porque el técnico no sabía ni quién era. ¿Quién era el técnico? Roberto Silva. Ah, no tiene nada más. Se sabe por todos lados. Bueno. Decimos nosotros, ni sabemos quién era, ¿no? No, pero la gente dice, ah, si te vas a... Hoy te metes a... A Google. Sí, a cualquier página y te sale quién es quién en todos lados. En Wikipedia te da todos los datos. Ok. ¿Y qué te dijo? Y nada, empecé a jugar, pero me fracturo. Ahí voy a una pelota abajo, él llega, me rompe y nada, me operan, me ponen dos placas, etcétera, etcétera. En febrero del 94 juego mi primer partido. Pero en el cuarto, quinto partido contra el América en Toluca. Salgo cortado en un centro, choco con Paco Uribe de nuevo. ¿A Paco Uribe? Sí. Por lo chino, me acuerdo. Ajá. Y él fue al hospital. Yo terminé el partido, pero después me hicieron el estudio y me dijeron, hay riesgo. Riesgo de... ¿De qué? De qué. No, hay un hematoma detrás del globo ocular, entonces puedes perder la vista, bla, bla, bla. Y yo sabía que no querían que yo siguiera jugando. ¿Tú crees que había... O sea, ¿te chorearon con el diagnóstico? Bueno. No con el diagnóstico, pero sí con la voluntad. Había que devolverle el puesto al Venado, que lo había hecho bien. ¿Qué venado? Venado Gutiérrez. Portero de Toluca. Entonces... Pero no me acuerdo. ¿No te acuerdas de él? Y el técnico, en vez de decir, mirá Hernán, lo hiciste muy bien, vas de nuevo a la banca, va a entrar el Venado porque lo venía haciendo, no hubiera habido ningún tipo de problema. Pero usó eso para sentarme. Y fui y hablé con la dirigencia y le dije, no voy a estar acá. Eran cinco extranjeros los que podían estar. No voy a estar acá sentado ocupando plaza de extranjeros, sin jugar, ustedes pagándome. Yo vine a intentar jugar. Si no puedo jugar, denme chance a ir. Bueno, por lo menos fuiste honesto. Porque también hoy la percepción de hacer dinero en el fútbol es muy fresca. Hoy es lo primero que hay. Es más importante ver el siguiente paso en la parte económica que en la parte profesional. Hoy es así. Perdón, pero es así. Que le duela a quien le duela, le guste a quien le guste. Es que es la neta. Es que está bien. No pasa nada que vos tengas esa posibilidad de hacerlo. Pero se ha vuelto recurrente en no una mejora salarial, no una mejora profesional, sino un buen negocio. Nada más. Sí, pero hoy día, ¿para qué nos debemos estar, Hugo? Desgraciadamente y tristemente está por encima de muchas cosas más importantes, está el dinero, el interés. Bien. Nahuel, que lo nombraste, Guaguiniac. Estoy hablando de gente que hace 10 años que están en el fútbol mexicano y no han cambiado de equipo. ¿No lo han sondeado o no le han ofrecido algo más para irse? Seguramente sí, pero no han querido. Exacto, exacto. ¿El amor a la camiseta? No sé si es el amor a la camiseta o saber, acá estoy bien, puedo progresar. ¿Es tu zona de confort? No, no es la zona de confort. Respeto a la institución. Entonces es lo que voy. El amor a la camiseta, a la institución, al respetable que te va a ver, que te quiere. Mira, a ver. Y hay un sentido de identidad. Ahí fueron creciendo. Y te das cuenta, la historia de Toluca es muy rica y la historia de Tigres en estos últimos años tiene algo de... Similitud. De lo que tuvo Toluca en aquella época. ¿Qué serían los noventas? Sí. Un poco más, porque Toluca dominó 10 años, 15 años la liga. ¿A qué voy? Y te lo decía hoy. Ese equipo es muy interesante. Se empieza a construir en los noventa y... En noventa y dos, noventa y tres. Cuando yo llegué conocí a Eugenio Villazón, al Flaco Macías. Al siguiente año llegó Pepe Cardoso, Fabián Stey, Carlos María Morales. Fueron apareciendo. El Chiquis García. Fueron apareciendo. No, pero el Chiquis ya llegó en los dos mil. Por eso, pero tú tenías un equipazo ahí en Toluca. Vicente Sánchez. Bien, pero también llegó en los dos mil. Estoy hablando de los noventa. Pero empezaron a construir el equipo. Vas bien, ahora sí. Vamos, miren el mundo del fútbol. Ya vas a empezar. No, no. Chava Carmona. Lo ubicás bien. Salvador para atrás. Bien. Abundis. Quique Alfaro. Y otros más que acompañaban también al equipo. Robert Ford. Claro. Y eso se fue construyendo en los noventa. El equipo tenía mucha inestabilidad hasta que llegó el profe Mesa y conformó esa familia. Ese chico que nombraste vos, tu cuate, Fabián Stey, vago, terrible. Pero él empieza a cambiar la cabeza de mucha gente que estaba ahí adentro. Un cínico precioso, maravilloso. Un crack. Por eso, un cínico precioso. Fabián, un crack. Un crack. Un chiquirinha. Se parecía a la orina de Venezuela con su cariño. Se sentía padrote. Sí, pero se sentía padrote, era padrote y jugaba como padrote, entrenaba como padrote y hacía que los demás fueran padrotes también. Uy, tiene unas nalgas preciosas. O sea, lo veía abaniendo así, pero no tanto. Por eso hablo así de ti, cabrón, porque sabes cuánto te quiero, pinche. Oye, Hernán, pero tú hablas así de Stey, pero también cuando tú ves a Cardoso por primera vez que dijiste, puta, o sea, sí trae. No, lo que pasa es que yo con Pepe me llevaba muy bien, pero Pepe andaba lesionado. Pepe no jugaba, entonces fue muy complicado para él casi un año, un poco más. Por eso, pero cuando sale de esa vez. Y Pepe se iba a ir. Me acuerdo que estábamos sentados tomando mate y él estaba armando lo que era su bagaje para irse a Paraguay o a otro lado, porque no tenía chance. Y en un día algo cambió. Tuvieron una reunión con su representante y le dieron la posibilidad. Y se quedó. Y la rompió. Uno de los grandes extranjeros que ha venido a México. Goleador, mi respeto. Ese sí está entre el top. Pero fíjate, goleador, yo creo que no es discutible. Y no estoy comparando con este, con el otro. Pepe dentro del área era un animal. Se escuelga parte. Era un animal, te cocinaba. Me recuerda mucho en sus épocas cuando fue Caviño. Bueno, antes obviamente. Pero de los grandes extranjeros que llegaron a hacer goles y no se cansaban de hacer goles. Hay una jugada. Ese Toluca para mí es de los más grandes. Cuando le meten 5-0 a la América en la bombonera. ¿Te acuerdas? Una jugada que sale desde la casa del otro área. Pa, 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 pa. Seis, ¿no? Seis. Perdón, lo que hice es suavizar. No, no, no. Suavizar. Hubieran hecho 3-0. No, no, pero... Todas las goleadas son circunstanciales. Pero no sabes que suavízalo. No, era un buen partido. ¿Te acuerdas? De Chiquis, pa, pa, Stey, pa, pa, Cardoso. Y luego le bailaron. Yo estaba en Big Brother, me acuerdo, porque le bailaron la canción. Era el Colofox. Cuando Cuauhtémoc andaba con la Lilia, el Colofox se paró. Sí, sí. Festejándole a Cuauhtémoc y Cuauhtémoc no se le acababa. ¿Pero tú cómo viste ese partido? Salí. Salí de ahí. No, me dijo el... No te enteras nada. Te sacaron de Big Brother para ver el juego y te volvieron a meter. No te enteras nada de Big Brother. Pero ¿sabes quién le cagó? El que metió las pizzas. Le metieron cinco o seis horas a la América del Toluca y lo corrieron. Ahora, viene esta creación de la dinastía del Toluca, porque realmente ustedes fueron una dinastía, o sea, un equipo que no se ha vuelto a repetir en muchos años. En Toluca particularmente, porque hablas de Tigres. Yo creo que Tigres ha construido también una dinastía muy similar, ¿no? Sí. Porque tienes jugadores que Nahuel y Guiñaga tienen cinco títulos. No, Nahuel y Guiñaga, vos mirás la plantilla y no hay ninguno hoy de los titulares que tenga menos de dos años. ¿Tú cuántos títulos ganaste con Toluca? Cinco. ¿Y el sexto? Cinco. Cinco, nada más. Oye, ¿tienes algunas imágenes de Hernán? Porque sí, sí. Tú jugaste... Eras tú y ya había campeado. Ah, no, ya había campeado. Cuando Romano por fin va a ganar un pinche título, de tres penales tenía que meter uno y los tres los fallaron. Contra Santo. Ese fue el 2010. Yo estaba roto de la pierna. Bozo la mandó al tiro de esquina. ¿Era Talavera, no? Sí, estaba Tala. Bozo... Tenía que hacer uno de tres, cabrón. Carlos Adrián Morales, que no había errado un penal en su carrera, me parece. Erró ese también. Pero ¿te pasa que Bozo la mandó al tiro de esquina? No fue ni a la portería a la pelota, cabrón. Es que la bombonera, a ver, también en la época de Hernán era una locura. Era un hervidero ese este. Digo, sigue siendo un estadio muy complejo de entrapos. La altura, la hora... Muy bonito. Y además, en esa época, recordar a la gente, las finales se jugaban a la hora que el equipo local que recibía la final quisiera. Es decir, 12 del día. Ahora ya por reglamento tienen que ser después de las 6 de la tarde de las finales. Mira, Cristante, ¿qué te recuerda esto? A ver. Mira, ahí está la jugada que te dije. Ve de dónde sale. Vicente. Vicente. ¡Pá! Tienes el audio. ¡Pá! Cardoso, qué jugada. Ve cómo la toca. Ve esa jugada. Ve esa jugada. ¡No, no, 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 no! ¡Huey, chiquis! ¡De pelé, güey! Mira, le pusieron un baile a la América. ¡Oh, mira nada más! Y lo narró este, creo que fue Pérez. ¿Lo tienes? Otra vez, güey. Ya me emocioné. Y soy de la América, cabrón. Güey, pero tengo que reconocer que fue un golazo. Sí, sí, fue. ¿Quién es el que sale con la pelota desde casi el área? Vicente. La roba Vicente con Hazán Viades. Hacen un dos contra uno. Hazán Viades. Y... Que le decían el telefonista. Vicente le dan el... Vicente le da el paseo. Pero ¿viste la jugada que le hacen a Cardoso? ¿Estamos diciendo el taconcito que le da? Ve la jugada. Esa que hace Cardoso ahí. Ve. ¡Pum! Y esta jugada es impresionante. Es que se caracterizaba a este equipo por algo. Y era la simpleza. Y luego la toca y Cardoso va de intro. ¿Quién era Ríos? No, era más a la defensa de la América. ¿Era Ríos? Era la simpleza. No. ¿Era Ochoa, no? No, 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 no. ¿Era Ochoa Becerra? Becerra. 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 El joven Becerra. El joven Becerra. Oye Hernán, ¿en qué etapa de Toluca tú te das cuenta ya con Enrique Mesa? ¿O ustedes se dan cuenta que dijeron, sí tenemos un equipazo? O sea, tú dijiste, a ver, ya Cardoso ya carburaba, está y... Y yo le agrego a tu pregunta, ¿el profe Mesa brillante de entrenador? ¿Te gustó? Sí, bien, ahora te la amplío un poquito. Va. Yo creo que Toluca sale campeón en el 98 contra Necaxa. Después de haber venido incluso de un torneo regularón, termina muy bien, termina primero. Después de la fecha 9 creo que ya casi ni perdió. Se sale campeón, al otro torneo, yo vengo, yo vuelvo de Argentina, estaba en Huracán. Y jugamos ese torneo y quedamos afuera en cuarto de final contra Atlas. Y me acuerdo que eran las 4 de la mañana y estaba caminando por afuera de mi casa en el bastrío ahí. Y me encuentro con Omar Blanco. Digo, no me lo puedo sacar de la cabeza del partido. Nos molieron a patadas, no pudimos manejarlo. Llegamos 40 veces. Perdés algo así. Y con este equipo teníamos para salir campeón. Y Omar me dijo, estoy igual que vos. Yo no fumaba, pero me prendí un cigarro. Me dice, el torneo que viene vamos a salir campeones. El grupo salió campeón muy rápido y también lo repitió el profe Mesa. Salió campeón muy rápido, pero el torneo que viene vamos a hacer lo mismo. Estamos picados. Ya sabemos lo que es salir campeón. Y así fue. Ahí empezó eso. Porque la cabeza de esos jugadores que estaban ahí, los que fueron creciendo y los que llegaron, Víctor Ruiz, Omar Blanco, David Rangel, Antonio Tawada, había estado Adarco Vukic, que fueron llegando, también se metieron en esa inercia. Y el profe Mesa brillante, tuve muchos técnicos, ¿no? Pero muchos tácticos, muchos de pelota parada, muchos formales, muchos informales. Pero el profe Mesa había algo que él dejaba que nosotros construyéramos. Él veía el nivel de comunicación que teníamos nosotros y cómo resolvíamos las cosas. Entonces él trabajaba en función de que nosotros siguiéramos resolviendo. Hoy no. Hoy te pasan la escaleta del fútbol y te dicen tenés que hacer, 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 hacer. Y se... Nada, todos se acopian a eso. Aquel equipo creaba, aquel equipo justificaba el fútbol que tenía. Y lo justificaba con... con título. Oye, podríamos decir que Mesa fue de los entrenadores que ha tenido como jugador tú, que más se usaron. Sí. Sin duda. Y tuve a Loco Lavolpe, tuve a Chepo, todos con características distintas. No, pero con todos saliste campeón. De Lavolpe, ¿qué? Con todos salió campeón. De... Pero... El tipo es muy claro para darte opciones y demás. Pero cuando vos estás en un equipo que realmente lee y trabaja lo que es el partido, él le dio... Le dio otra marcha más al equipo. Le dio otra celeridad. Él fue quien trajo a Tabo Valdés, un tipo que tenía una lectura espectacular. Soltó mucho más al Chava Carmona sin tener algo de buena terminación porque en aquella época el Chava todavía estaba puliéndose. Lo soltó mucho más. Entonces tenías un equipo que te llegaba 70 veces por partido. Era una locura ese Toluca. Era mucho más dinámico que el del Profemesa. Pero el del Profemesa era un equipo mucho más resolutivo de lo que estaba sucediendo en la cancha. Tú como portero, Hernán... Obviamente todos, ¿no? Pero ¿quién te sentías muy seguro en tu defensa que te daba tranquilidad, seguridad? Obviamente profesionales todos. Sí. Pero ¿alguno que destacara? Auxa un poquito. Dejera, puta este güey... Me voy con... La verdad, algunos se van a enojar conmigo, pero me voy con cuatro. El Flaco Macías, Omar Blanco, Pablo Da Silva y Edgar Dueña. Yo te estaba seguro que iba a decir Pablo Da Silva. Yo es el Flaco. Oye, además, Burro, le tocaron... A ver, le tocó Mesa, La Volpe, Chepo. Tres técnicos que en ese momento fueron a la Selección Nacional Mexicana. O sea, era tan relevante el Toluca que los entrenadores que lo dirigían iban a la Selección. Te mandaban a la Selección. El entrenador de Toluca era como en la política... Antes, el secretario de Progreso o de Hacienda iban a la presidencia. Aquí iban a la... A Enrique y a Chepo... Comparando... A Enrique y a Chepo no les va bien. Es una realidad. No, no. Pero a La Volpe le va muy bien. Es de los pocos técnicos que han cumplido todo el ciclo mundialista con la Selección Nacional. Sí, sí. Tuvo un mejor desempeño en imagen, en resultados también. Caminando pasó la eliminatoria. Sí, sí. Y al Profe Mesa le toque el Aztecaso de Costa Rica, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Oye, Hernán, ¿qué final fue como más difícil que recuerdes de las que ganaste en las cinco títulos que tienes? ¿Y cuál habrá sido la que más disfrutaste? ¿Podrías platicarnos un poquito de eso? Difíciles fueron todas. Bueno, obviamente es una final, son todas, ¿no? Sí, no, pero hubo una que ganamos a Santos, que esa liguilla barrió Toluca. Tiene el récord todavía Pepe Cardoso, nueve goles. Y Carlos María Morales, igual, ocho, nueve. ¿Ese Santos era el de Borgetti y el Pony Ruiz? Sí, no, también era un santo de... Y a Domaitis. Que jugaba en el Estadio Coronel Antiguo. Sí, y también ese era un hervidero. Le hicimos siete goles. Entonces, vos decís, sufriste ahí los primeros cinco minutos. Después ya no hubo opción de sufrir, se disfrutó el partido. En un momento la hinchada estaba gritando y me coreaban algo porque la pelota no llegaba nunca. Y agarré la toallita y estaba como un hincha más, esperando que el partido se termine. La de Atlas, una final muy bien jugada, muy peleada, muy abierta. De muchos errores, pero de muchos aciertos. Y dos equipos que eran protagonistas. Esa es la que le ganan ya la volví. En el 99. Ah, sí. Después la de Cruz Azul también fue una... El partido acá en México con Cruz Azul, Toluca lo hizo ver muy fácil, demasiado. Y nos vamos con un 2 a 0 a favor, sabiendo que no era así el partido. No era esa la realidad del partido contra Cruz Azul lo del rival que tenía. Nos empatan en casa, vamos a larguer. Es la final de la situación esta con Villaluz. Y también fuimos a penales. Los penales fueron 7 penales. Ese día como que andaba errándole, viste, la cabecita que te dice, tirate a la izquierda, jugale. Hasta que vino el último penal, que corrimos con suerte porque Almazán es el que patea el penal anterior. Pega en el travesaño, bota en el piso, le pega en la espalda a Yosgar y se mete. Cuando pasó eso, pasé por al lado de Yosgar y le dije, mala suerte. No, no por el penal, perdían la final. Porque el que iba a patear el penal siguiente, venía con esa imagen. Derrotado. Sí, si Yosgar se hubiera tirado para el otro lado, se hubiera quedado parado, porque muchos penales le erramos, no decidimos bien. Y Yosgar creo que le erró más que yo todavía. Ese penal acertó al lugar. Si no hubiera acertado el lugar, la pelota sale, no entra. Entonces, cuando le digo eso, perdiste la final. ¿Quieres verlo? Venía Vela a patear. Oye, a ver rápido. A todo el pasado, ¿para ti era penal? No. Mira, 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 mira. Mira, 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 beso. Oh, pinche. Qué pinche suerte. Entonces, venía... O sea, ya era muerte súbita eso. Claro, ya venía Alejandro, Alejandro, venía Vela a patear y no sé, tuvimos suerte, la verdad, estuvo a nuestro lado. Mira, mira. Mira nada más quién está ahí. Esa pelota pesaba una tonelada. No, ya... ¿Qué iba a hacer? No le iba a tocar. Ahí qué pensabas. ¿Qué piensas un portero ahí? No, que ya era mío, que tenía que ir muy decidido sobre ese lado y rápido. Pero te levantaste como siete metros, ¿no? Seis. Oye... Esa es la última que gana Chepo y ya de ahí se va a la selección. Sí. Oye, pero no... Ninguno de los... No, miento. Chepo gana en el... Vuelve a ganar en el... En el 2010. Que esa fue la final que más disfruté. Que es el último título de... Y no jugué. No jugué. Y no jugaste. Esa es la que... Sí, porque te estás como que... Acá, observando. No, pero... No, porque el partido siempre estuvo en contra para Toluca. Siempre. Incluso, Talas Acumpar... Ellos definieron muy mal. Muy, muy mal. La verdad, mal. Y llega la tanda de penales. Yo estaba así, que no lo quería ver. Y decía, tal a la izquierda, tal a la derecha. Viste, cuando lo pensaba, estaba afuera. Sí, la de Rubén. Pero yo estaba... Pobre Rubén, no se le daba, cabrón. Yo hablé... Bueno, me llevo muy bien con él. Al rato, de hecho, vine para ver unas cosas. Pero yo le hablé ahí. Me dice, burro, no mames. No se puede creer. No mames. El fútbol tiene eso. Tiene eso, burro. Tiene de 3-1. No, no, no. La historia de Rubén es muy brava. Oye, antes que se me olvide esto. Tú, en tu paso por Toluca, llegaste a ver videos, por ejemplo, de... ¿Sabes qué? Walter Gassire. Sí, por supuesto. De Ítalo Estupiñán. Los dos se nos fueron ya, ¿eh? ¿Eh? Pues se hicieron, los dos. Sí, no, yo sé. Ítalo Estupiñán, la pantera... No me llevaba muy bien con los dos. Mi papá me llevaba... Yo lo vi atrás de la portería de Toluca, aquí, sentadito. Yo tenía... Estamos hablando de como 6, 7 años. En el 70, cuando México... Cuando la América le ganó al Toluca 1-0 en el Azteca. Fue campeón. En las 70, 71. En las jornadas de 38. Pero Walter Gassire, este Ítalo Estupiñán... Ese, ese, amargado en la historia. Era un equipo de terror también. No, claro. Sí. Pero la historia que dejaron, Hernán, Cardoso, es que fue una historia ganadora, además. Sí. Es muy difícil de repetir, porque Hernán habla del 2010, y ahí se corta la racha de títulos del Toluca. No han podido volver a ser campeones. Se ven ustedes, Hernán, con ese equipo del Toluca. Besa a Fabián, besa a... Acaban de operarlo a la chancha. ¿Lo qué? Lo operaron de la rodilla. Lo operaron de la rodilla. Puta, es que también, ¿cómo corría? Oye... ¿Y cómo le pegaban? Oye, nada más para sacar... No, veo, veo. Nos escribimos, estamos en un grupo. En 2006 pierden la final con Chivas. Sí. Dirigidos por Chepo. Y después ya te dirigió el Chepo. Sí, sí. En Toluca. Así es. Sí lo pasaba. La perdimos... A nosotros nos dirigía el Tolo Gallego. Habíamos salido campeones en el 2005 contra Monterrey. Y perdimos esa final. Hay cosas que se dieron en contra del Deportivo Toluca. Dos fechas. Un equipo de Toluca estaba jugando en Chiapa y el otro en Perú o en Bolivia. Por la Libertadores. Fue todo muy complicado ese torneo. Llegamos hechos pedazos. Y si hubieran... Si la dirigencia con la federación hubieran administrado bien, tal vez la historia hubiera sido otra. Pero bueno, es un tal vez. Eso no existe. A ver, ¿qué recuerdas de esto, mi querido Cristante? Fíjate esto. Órrala. ¿Te acuerdas de esto? Terrible. Terrible semifinal fue. Porque semifinal fue el cuarto. Mirá, les mando el muerto del Chuy Mendoza, de veras. ¿Te acuerdas de ese colecito? Claro, se estaban calificando ustedes. Vea, el Chuy. Pero tres minutos después. Tres doritos después. Pero no, hasta ahí córtale, hasta ahí córtale. No, no, no. Oye, pero luego espérame. Mira, ahí sí estaba Ríos Deportero, ¿eh? No, Ardoso. Mira más. Chica Ardoso. Sacamos del medio, la pelota fue para atrás, un costadito, la agarró Víctor Ruiz, buscó al animal ahí adentro. Pesa la bombonera. Bueno, ahora el... Pesa la bombonera y un tipo como Pepe, que ahí ni siquiera le pega muy bien a la pelota. Sí, le pegó. Te cocinaba igual, pero... Y este... Ay, papá. Casi la va a sacar de la raíz. Qué buen equipo y qué buen... Esos partidos te dieron buenos. Muy buenos. Muy buenos partidos. Muy buenos, caras. Es la gente que te exige y que no te da margen. Es la gente que te hace crecer. Es la gente que te hace crecer. Nosotros no lo tomamos tan así. Entonces, es más fácil discutir con alguien que entenderlo y tratar de ir por ese... Por eso, pero en un vestidor que te pusiera una regalía con argumentos... Sí. ...de cada vez que decían... Es que eso pasó. El equipo se acercó con Ricardo. Íbamos a cenar. No todos los jugadores, pero una vez por semana, una vez cada 15 días, nos juntábamos en un restaurante. Y iba Chava, iba Chiqui. Chiqui termina casado con una de sus hijas. Sí, sí, sí. Iba Pepe, iba... No sé, todos los que estábamos ahí teníamos chance de ir y conversar. Entonces, ya, cuando estemos entrenando o empezamos, llegaba. Porque el loco tenía la costumbre de decir, empiezan con el profe y yo llego. ¿Con Milton o con...? No, vení y Milton que empieza ahí, vení y quédate con... Entonces, los entrenamientos de ser exigentes pasaron a ser amenos. Amenos en la relación de comunicación. Y aparte, él empieza a tener resultados, la verdad. El equipo empieza a funcionar de una manera... No, es que con una cara de entrenador, la legueta. Que ya tenía un... y para él era un desafío porque un equipo que ya había salido campeón tres veces, tomarlo no es tan simple. No. No es tan simple. Porque tenés tus vicios y ya teníamos un recorrido de tres, cuatro, cinco años juntos, muchos. Y vos te tenés que integrar. Y el loco no se integra. O te haces parte de lo que él pide o te vas. Y hubo muchas cositas que sí, al principio costaron. Pero después se hizo muy ameno. Es que el llegar no es fácil, es mantenerse. Y ahí como llegó Ricardo. Como lo que le pasó al Tuca. Sí, claro. ¿El Tuca igualito? Ahora, Burro, viene una etapa brava de este Tuca porque recordarás que la Volpe se va a la selección y no dirige la final. No. La termina ganando Alberto Jorge. Sí, la liguilla la dirigió. Pero yo me acuerdo que dejó a Milton, ¿no? Dejó al hermano de Milton a Wilson. O sea, es que se va a la Volpe y deja a Wilson Granolati. Es que se queda a Wilson, jugamos los últimos partidos, la liguilla. Y algo pasa también, falta de comunicación o mala comunicación entre la directiva y Wilson. Wilson toma mal algo que se dice. Creo que Rafael Lebriga estaba hablando con la federación en ese momento, con la gente que presidía. Y le dice, denme a Ricardo para que dirija la final. Pero no sé si fue en joda o no. Y Wilson se enojó y se fue. No apareció más. Y nos dirigió Alberto Jorge. Pero, o sea, los dejó, los dejó. Él era el tercero. Ah, para la final. Oye, bueno, y luego de ahí vamos a hablar ahora de esta parte de... Empieza de ser entrenador. De tu carrera como entrenador, Hernán, tienes la... ¿De quién agarraste como parte de tus entrenadores que tuviste a lo largo de tu carrera como cosas que te sirvieron para tú llegar a ser entrenador? De todo. De todos agarrás un poco. Lo que pasa es que lo que vos gestionás después, cuando sos técnico, son emociones. Entonces tenés que analizar qué tipo de equipo tenés, qué tipo de materia prima, a qué institución llegás. Soy mucho más abierto en eso. Me gusta parte del modelo de juego de Ricardo. Esa concepción de salir jugando y demás. Lo que pasa es que hoy también todos te leen. Y si vos salís jugando muy bien, el equipo hace 15 metros para atrás, el rival, y ya lo que estuviste practicando demasiado, o para ampliar esos espacios, ya no te sirve. Te sirve cuando te están apretando. Entonces tenés que ir modificando. Yo no me quedo con uno. Sí, con modelos de... Tuve al Tuca de técnico y el Tuca empieza desde el orden. Cero atrás. Los equipos de Tuca normalmente son los menos goleados. Empiezan atrás, ¿no? Son los menos goleados. Entonces, orden, 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 orden. Y eso es importante. Pero cuando sos técnico y empezás tu primer movimiento, querés ser ofensivo, querés atacar mucho. Eso lo llevé en Toluca, lo hice en Querétaro. Los números están, fueron buenos, pero los resultados no fueron buenos. Toluca, llegar a dos finales no alcanza. Sos el primer perdedor. Entonces, es malo lo que hiciste. ¿Cuál te dolió más de esas dos finales que te perdiste? Las dos. Las dos. La de Santos es la del 2018, ¿no? Las dos las perdimos nosotros. Y hubo algo del otro lado que fue factor. El arquero y los dos centrales de Santos fueron factores. Y tuvimos tres tiros en los palos que... Te puede cambiar la historia. Esa es la del 2018, ¿no? La de Santos. Sí. Porque a mí me tocó narrar esa final y después nos fuimos al Mundial. Y vos ves los números y cómo jugaste y qué es lo que propuso el equipo. Cómo lo hizo. Y nada, ¿qué te faltó? Meterla. Cuando te retiras del fútbol y te vuelves entrenador, ¿cuánto tiempo pasa, Hernán? No, sí pasaron unos años porque estuve en televisión, estuve haciendo otras cosas. Yo me recibo de técnico cuando jugaba. En el 2002 me recibí. Yo todavía estaba activo. Después fui tomando... Cuando yo estaba dejando mi carrera o cuando me estaba recuperando, quedé afuera de Toluca en el 2010, tuve casi dos años preparándome para ver si podía volver al fútbol. Lo hice en UDG. Esa es otra historia. Pero fui tomando diplomados, cursos y me metí como profesor en el ENDIT, la Escuela Nacional de Directores Técnicos, que antes había sede en muchos lados. Hoy ya la federación hizo así, captó el negocio y... ¿Qué materia dabas, Hernán? La verdad tenía dos, pero la que más me gustaba era la de análisis y desarrollo técnico. Esa es la que más me gustaba dar. Entonces, ¿fuiste entrenador con Toluca cuántas temporadas? Seis temporadas. No terminé la sexta. Después del Toluca te vas a... Bueno, vuelvo a Toluca después de la pandemia. Cuando yo me voy llega Ricardo Lavolpe a Toluca, después llegó el Chepo y las cosas por X circunstancias no le salieron bien a ninguno. Y nada, ahí va el bombero, mi novia, volví con ella. Y tuve una... Fueron dos temporadas, o sea, dos torneos, una temporada larga. Y de ahí me fui a Querétaro. ¿Te vas a Querétaro y luego te fuiste a Juárez? ¿De Querétaro? Sí, me fui a Juárez. Querétaro fue cortito porque pasó ese desmadre. Eso no podía dejarlo a un lado. ¿Cómo sentiste ese desmadre? Me dolió porque... No, la verdad me sentí un fiasco al final del torneo en relación a que no podía resolver cosas con los jugadores. Y vos entendés al dueño. Quiero vender el equipo, no me voy a hacer cargo. Y la federación le estaba diciendo, perdón, te volvés a hacer cargo del equipo. Porque sacaron al que estaba comprando, Gabriel. Sacaron a Adolfo Ríos, que estaba de presidente. Nos quedamos con un hueco grande. Entonces los jugadores un día me dijeron, profe, ¿qué hacemos? Algunos terminaban contrato, no sabían dónde ir. Otros pertenecían a Tijuana, otros pertenecían a otro equipo. Y yo no tenía la solución. ¿Podemos decir que Querétaro no la pasaste padre? No, la pasé increíble. Fue todo fantástico. Esa toma de decisiones de sacar afuera al que estaba comprando el equipo y dejarlo sin esa administración. Y tiene que volver al dueño original, que tampoco lo quería el equipo en ese momento, porque estaban... Tenés que entender todo eso. Pero hay un trasfondo, hay una forma. Y yo no estaba metido ahí. Entonces, ¿cómo podés resolverle a los jugadores algo? Imposible, imposible. Y me sentí que tenía que dar un paso al costado. No sé si fue un error o no, pero lo hice convencido. O sea, dirían por ahí. Tú ya no lo comprabas. No, no, yo no me arrepiento ni siquiera de los errores que cometo. Pero aprendo. Aprendes, es un aprendizaje, claro. No es una cosa mala. Dime, en los lugares, hablando personalmente de tu vida privada, en el aspecto de vivir, ¿no debiste mejor? Querétaro, Toluca, Juárez, ¿dónde te lo has pasado de gol? No, vivo muy bien. No estoy en Toluca. En Toluca, en Tepec, vivo muy bien. Me gusta. Hablando de... Querétaro es hermoso. Hablando de vida para el fútbol. Es muy lindo, pero sí. Pero fue poco y todavía no llegué a mudarme, porque cuando estaba mudándome, pasa esto del partido contra Atlas. Y fue... Ese partido... Fue un caos. ¿Tú qué pensás, Ternán? Cuando ves venir, que se... Empiezan la pinche reja a romper, y se empiezan a meter. Yo me acuerdo perfectamente bien... ¿Sabes a quién le hablé? Al brazo derecho del gobernador. Yo conozco muy bien a Mauricio Curi. Le hablé porque él iba volando. Él estaba en el salón de Aeromexico, en el aeropuerto, porque se iba a París o a Europa, no sé dónde iba. El gobernador. Y pasa ese... Fue a las 4 o 5 de la tarde, no es el partido. Ahí se ven esas imágenes. ¿Sabes lo bonito que estaba en el estadio? ¿Qué pasa? Cuando... A mí hay algo que me llama la atención. Mientras estaba jugando el partido, la gente de Atlas empieza a correr. Y empieza como a querer salir de aquella cabecera. Tú ni pelabas, hombre. No, no. Todavía se estaba jugando el partido, pero rebotaron y empezaron a bajar a la cancha. Entonces nadie entendía nada. Cuando la gente empieza a bajar a la cancha, la gente de Querétaro piensa que están invadiendo o algo. El partido estaba hermoso. La gente de Atlas se estaba portando increíble. La de Querétaro, ni hablar. O sea, realmente se vivía un buen partido. ¿Qué lectura le daban? No había policía. ¿Tú crees que esto fue algo de extracancha? Esto no fue de hinchadas. Yo he estado mucho en Sudamérica en que una barra corría a otra, problemas de hinchada y no es así. Para mí es extracancha. A ver, un partido de media tabla. Creo que 1-0, Iván. 1-0. Que no se estaba jugando ni el descenso, ni calificar. Eso es extracancha. No, no, esto... No, porque... Y te dabas cuenta que era extracancha porque la gente... Claro, vos veías venir a alguien con la camiseta y se armaba. El efecto dominó, ¿no? Porque acá me van a amadrar y... Y se peleaba la gente, pero sin entender por qué se peleaban. Alguien generó tal caos que no se sabía lo que pasaba. Entonces, cuando vi que había familias chicos, empezamos a meterlos al vestidor. Y nada, había puertas cerradas del vestidor y cada vez había más gente. ¿A ti se te señaló algo que supuestamente dices por los labios? Se me hace una pelota. No, pero lo dije. ¿Qué es lo que dices exactamente? Viene gente... A la barra, ¿no? A la porra, pues. Sí, pero no sabía. Yo no sabía con quién hablaba. Yo no conocía a la porra de Querétaro. Entonces venía un grandote así. No, hay que matarlo a todos. Sí, sí, sí. Afuera los matamos a todos. Sí, pero como para que se liviane y ya. Sí. Y mucha gente, muy mala leche, quiso utilizarlo eso. Yo te entiendo con lo que hiciste, porque es como si estás peleando tú. Espérame, espérame. Sí, ahora. Sí, ahora nos agarramos a la... A ver. Para que se acabe el pedo aquí. Burro, vos lo viviste eso en el barrio, lo viviste en la escuela. En la escuela, no se peleen acá. Después a la salida, a la salida nos matamos. Sí, a la salida nos vemos. Sí. Y ya te dan una hueva a la salida. Entonces, me da hueva y gente muy malintencionada. Pero después empezaron a salir los comentarios de la gente de aquí. Y los tengo guardados, porque sí significan algo. Gracias porque pude abrazar a mi mamá, aunque llegó toda golpeada, pero le diste ropa, lo atendieron, la llevaste con el doctor. Gente de Querétaro saliendo en los coches, subiendo gente de Atlas, cambiando la ropa para... En el vestidor era un caos. Un caos. No entraba más gente. No sé si conocés los pasillos de Querétaro. Sí. Tendrá dos metros por 50. No sé si llega a dos metros. Pero los tres pasillos llenos. Claro, a la gente de Atlas, los jugadores, no les pedimos que lo abran, pero abrimos toda la parte de un vestuario lateral, donde nosotros teníamos nuestras cosas, donde pudimos poner a la gente y atenderla. Pero fue así. Tengo relatos de mucha gente que ayudé, que... Entonces, digo, mala leche, que sigan en su vida amargada. Que siempre están. Oye, Hernán, ya al siguiente día que... ¿En el entrenamiento hubo entrenamiento? ¿No hubo...? ¿Qué decían los jugadores? ¿Qué decías tú? ¿Qué decía la dirigencia? Nada, nadie entendía nada, porque no... Te digo que no fue un acto de... No fue de entrinchada. Y acá pagan los platos rotos, empiezan los comunicados, que al dueño y presidente lo desafiliaban por cinco años, al presidente también, que esa parte... Un gran error. Lo que le hicieron a Adolfo Ríos fue una mierda. Esa parte administrativa ya no iba a fungir más en el fútbol por no sé cuánto tiempo. Yo creo que sí, que fue un error. Había que tomar medidas extraordinarias, también lo entiendo, no es algo fácil. Y tiene que haber un responsable. Pero tendrían que haber ido un poquito más a fondo. Hubieran encontrado otras cosas y menos culpables de fútbol. Yo también. Y ahí no se metieron nunca. ¿Por qué? Porque hay intereses. No, no. Querétaro, un año jugando sin gente. Tristísimo. Nosotros tuvimos que jugar de local en Morelia. Entonces, todo fue complejo. Esa es la parte que hablas del vestidor. Ahí está. Tú como entrenador, ¿qué le dices a tus jugadores en ese momento crítico ahí? No, que no se metieran y que si no iban a ayudar que no hicieran nada. Sacarlos del problema. Pero hubo muchos jugadores que se quedaron conmigo en la cancha también, apaciguando gente. Te digo, hay fotos que yo estoy parando a un animal de dos metros que pesaba 150 kilos. No sabía ni si era de Atlas, si era de Querétaro. Quería matar a todo el mundo. ¿Y sí? ¿Pero contigo buena onda? ¿Eh? ¿Contigo buena onda? Sí. Pero ahí te diste cuenta de que no era un tema de barras. No era un tema. O sea, tú dijiste, este fulano no es ínchico, o sea, no es barrista. No, no, no. ¿Tú no tú dices la gracia? No, hicimos una rueda de prensa, hablamos, nos externamos, se pidieron disculpas por si alguien había actuado de manera incorrecta. Son cosas para las que no estás normalmente preparado. La verdad, no lo ves. Ver a una chica que se tira arriba de un chico a cubrirlo y ocho mamertos que vienen a pegarle y le pegan a la chica también. ¿Viste cuando decís? ¿Se armó ese nivel de locura? En el estadio. Sí, pero es un odio. Fue gestado. Un odio que no es de barras. Eso no fue de barras. Oye, dejemos de su lado las dos malas. Vamos a hablar de lo de ahora. ¿Cómo ves? Ya para terminar, dime, me gustaría que me platicaras cómo ves ahora el... No digo en plan de joda. ¿Cómo ves a la América este campeonato que surgió? Me gustaría también tocar el tema de la llegada de Alexis Vega a Toluca. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Tu opinión? Humilde opinión. No sé. Si quieres hablar de eso... América, te voy a decir algo, lo comentaba con gente de fútbol, amigos. Un poquito más de tres cuartos se veía que la América tenía grandes chances de salir campeón. No solamente por el juego, sino por la construcción del equipo. Y hay algo, hay un detalle. Y esto es para los técnicos. Vos cuando terminas un partido tenés para analizar ocho millones de datos. Entre seis y ocho. Entre GPS, los sistemas y todo. Una locura. Pero había algo y vos que le vas a la América seguramente lo habrás notado. Tal vez pasa desapercibido porque parece algo rutinario, algo normal. Cada vez que la América hace un gol festejaban todo. Todos iban a abrazar, todos se buscaban, todos se agradecían. ¿O no? Ayer pasa eso. Y sigue pasando. Ayer en el 2-0 van todos a abrazarse. En su momento yo lo vi y yo nunca lo había visto. ¿te acuerdas de su época de Solari? A ver, ayer le hacen el 2-0. A Solari, ¿cómo iban a festejar con Solari? No, pero burro, ayer le hacen el 2-0. ¿A cuál es? Pero esto tiene una construcción. El grueso del equipo, el 70% del plantel, viene desde esa época. ¿O no? Sí, claro. Bien. Entonces, ¿qué es lo que te puede a vos dar, más allá del poder adquisitivo que pueda tener el América y que pueda adquirir jugadores triple A? Lo que te da a vos la posibilidad de salir campeón es la gesta de un proceso. ¿Y cómo lo lleve? Hay directivas que se cansan y perdiste una final y parece que fuera el peor fracaso de la vida. Llegar a una final es complejo, muy difícil. Muy complejo. Ahora, estamos hablando también de que hay un gran vestidor, que hay un gran ambiente. A mí lo que me gusta del América es esa sensación que deja. Después hablan, dicen que los árbitros, que esto... El América hoy funciona como un equipo real, no como un equipo tangible en la cancha con buenos valores y que hacen las cosas bien. Ese equipo puede ganar o perder, pero un equipo que se lleva bien en el vestidor, que se lleva bien cuando juegan, es difícil encontrar. Es difícil construirlo y no lo hace nada más un técnico eso. Lo del técnico del América me parece excelente porque a él al principio le costó. El primer torneo, los primeros cuatro partidos fueron dudas, 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 dudas. Y él se ajustó y dejó que el equipo resolviera situaciones. Yo fui primero cuando juegué. El primer partido que dirigió, ¿te acuerdas? Que perdió y le puse bienvenido. Yo no quería, la neta, yo no quería a él. Oye Hernán, rapidísimo porque ya están nuestros compañeros de los analíticos. Vamos a hablar un poquito de lo de Alexis Vega. Sí, Alexis Vega, justo. Bien, qué sé yo, no estuve mucho metido en el tema de prensa y circunstancias. Le iba a hablar porque es un chico que yo lo aprecio mucho. Creo que él en Toluca se ha sentido muy bien. Sus inicios en Toluca fueron complejos, pero hubo gente que lo apapachó, lo mantuvo, él con sus dos operaciones y demás, salió a flote, peleó y se ganó su lugar en Toluca. Eso hizo que el chico pudiera ser vendido de buena manera a un club como Chivas. Yo creo que este cuate hoy le puede aportar. Si se ponen las pilas, puede ser un crack. Es un cuate joven. Para mí es un crack. Es un cuate joven, es un cuate bueno, pero tal vez un problemilla ahí que será el pero es las lesiones, pero es un cuate que si deja a un lado la fiesta un poco y se centra, puede romperla. Pero, a ver, yo, el problema hoy de los jugadores es que se hacen visibles ellos solitos con el celular y les gusta mostrar que están tomando Yandón. En mi época también tomábamos, también nos íbamos algún día. pero no había. no había. En la red. Sí, a ver, por ahí están tomando algo y ni siquiera tomaron dos copas o tres. Claro, pero tampoco hay que mostrarlo, burro. Por eso, pero, a ver, llegas a una, pierde la América con el Cruz Azul, perdón, gana la América con el Cruz Azul cuando expulsaron al Chaparrito y esa cosa. ¿Fidalgo? No, no, sí. ¿Qué pisó? Charly Rodríguez. Charly Rodríguez. ¿Y qué hacen? Acabando, ¿qué pasó? Hubo fiesta. Una peda, cabrón, y se graba Salcedo. Agarras un pinche en la entrada de tu casa, celulares, y nada de grabar. ¿Sabés qué pasaba antes? Venían Fabián Estay, Pepe Cardoso, Omar Blanco, David Rangel, o Hernán Cristante y te veían así y te daban tic, ¿qué estás haciendo? Hoy no pasa. Hoy no pasa. Entonces, es un distractor y es un elemento muy nocivo eso. Porque por ahí no hacen nada malo, ¿eh? No lo sé. Un par de chupes y se acabó. Un whisky-luggan y vámonos. Para terminar, Cristante, ¿qué estás esperando de algún equipo? ¿Vas a entrenar a alguien? Yo estoy disfrutando que mi mujer me mantiene, así que trabaja. ¿Te gustaría entrenar? Sí, pero he dicho que no a dos propuestas que he tenido. ¿Cuáles, hermano? No, de acá no. Ah, de fuera. Sí, porque están mis hijas terminando, las dos más chicas están terminando. ¿Cuántas son tus hijas? 25, 22, 20. Y tengo un enano de cuatro años. A veces no es un problema porque lo llevas. Pero las dos están terminando la carrera y mi señor Lul está yendo muy bien en doctora. Entonces, nada, creo que tienen que tener su lugar. ¿Pero va? ¿A quién te gustaría? Siempre me han dado ellos el lugar a mí para que yo sea el protagonista, el que hace y el que toma decisiones. Es momento de ellos. Ya llegará. Ya llegará y aquí nos informarás y mientras tanto, mira, sí conoces a los que están acá atrás de mí. Sí, lo veo. Al güere, ¿lo conoces? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saluditos. Son los analíticos de Keo Hernán que los vamos a dejar a estas tres guapuras. Y gracias por estar con nosotros, mi hermano. Eres un tipazo. Eres un tipazo, de verdad. Un placer. Mucha suerte, Zúñiga, gracias. Gracias, Hernán. Ya no nos dije regresarás a Toluca a dirigir. Ahí vivo. Ahí vive y es amigo de mi cuate. Es complicado. Es amigo de mi cuate, uno de los mejores alcaldes que hay. ¿Cómo no? Fernando Flores. Los dejo.